Esta es tu historia, esta es mi historia, pero principalmente, esta es la más grande historia que se haya contado, esta es la historia de Dios. La Palabra del Señor La Palabra del Señor Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recibenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Sesión 15 Mensajeros de Dios Como muchos de ustedes, si no es que la mayoría, soy el orgulloso dueño de un celular. Lo que me gusta de los teléfonos de hoy, a diferencia de los de disco giratorio con los que crecí, es que tienen identificador de llamadas. Si entra una llamada y veo que es un telemercadeo, por ejemplo, puedo mandarlos al buzón de voz. Es algo ingenioso. Bueno, esto es lo que pasa en el capítulo 15 de la historia. Dios está llamando a Israel. Intenta localizarlos para darles un mensaje importante. La pregunta es, si van a contestar la llamada o mandarán a Dios al buzón de voz. En nuestro último capítulo, la nación unificada de Israel, bajo la era de los reyes, fue dividida por Dios. Diez de las doce tribus formaron la nación de Israel al norte, y las dos tribus restantes formaron la nación de Judá al sur. ¿Por qué Dios tuvo que dividirlos? Dios levantó esta nación de la nada. Los bendijo como prometió. Y ellos se volvieron grandes y fuertes. Todas las demás naciones los veían y decían, vaya, mira lo grandes y fuertes que se han vuelto esas personas. ¿Por qué ellos? La respuesta, por su cercana relación con Dios. Él es el único Dios verdadero que los ama, y los ayuda, y los guía para llevar un estilo de vida diferente que es bueno. Les instruye que amen a su Dios con todo su corazón y que se amen unos a otros. El secreto de su éxito está en su Dios. Y eso hará que todas las demás naciones digan, también queremos conocer a ese Dios. Y ese era el objetivo de Dios, revelarse a sí mismo y su plan a todas las personas a través de su relación con Israel. De Israel saldría el Mesías, el que se llevaría nuestros pecados. Pero Israel dejó de ser totalmente devoto a Dios. Se volvieron complacientes en su devoción y su adoración. No siguieron los mandamientos de Dios. Adoraron a los dioses de las naciones paganas a su alrededor, como Baal. Dejaron de ser diferentes por la forma en que se trataban unos a otros. No siguieron los diez mandamientos que les enseñaban a amarse unos a otros, a no mentirse unos a otros, a no robarse unos a otros. Ya no estaban revelando a Dios y su plan. Si Dios seguía bendiciéndolos, mandaría el mensaje equivocado a los israelitas y a las otras naciones. Sería como si mi amigo Max Lucado y yo saliéramos todos y cada uno de los viernes a robar un banco. Y apareciéramos en el diario y luego habláramos en los servicios del fin de semana de Oak Hills. Esto mandaría un mensaje equivocado a la comunidad sobre Oak Hills y el Dios al que servimos. Y tendrían que despedirnos de nuestros puestos. Al menos Max a mí, porque él es quien me dio el cargo. Dios divide la nación en dos. Norte y sur. Israel y Judá. Es un tiempo oscuro en la historia de Israel. De los treinta y ocho reyes, tanto del norte como del sur, solo cinco de ellos son buenos y todos son del sur. Ahora bien, escucha esto. Al final del día, Dios no tiene que trabajar con las doce tribus de Israel para llevar a cabo su plan de la historia primaria de enviarnos al Mesías. Solo necesita realizar su plan y cumplir su promesa a Abraham y usar a su descendencia. Necesita cumplir su promesa a David al establecer su trono. El Mesías debe salir de la tribu de Judá, que es la tribu de David. Ellos han sido apartados al sur. Ahora son un reino separado. Aunque Dios no está obligado a usar a las diez tribus del norte, estas pueden cambiar de parecer y volverse con todo el corazón a Dios. En el norte hay un total de diecinueve reyes a lo largo de doscientos ocho años, y todos ellos son malvados. Dos de ellos están registrados en tu línea del tiempo en la historia, el rey Jeroboán y el rey Acab. Pero Dios aún les da una oportunidad de cambiar de parecer. No les está apuntando con un arma y diciéndoles, tienen hasta el final del día para decidir. Les da doscientos ocho años. Son los años que tiene nuestra nación. Dios es paciente. Él les da todas las oportunidades para cambiar de parecer. Como ayuda, Dios levanta profetas o mensajeros, individuos a los que Dios les va a hablar y ellos a su vez le darán el mensaje a las personas. El pueblo no podía esperar que los reyes llevaran el mensaje de Dios. Así que crea un nuevo puesto en la nación para dar su mensaje con claridad. En el reino del norte hay nueve profetas en total, cuatro registrados en tu línea del tiempo. Elías, Eliseo, Amós y Oseas. Dios quería asegurarse de que ellos entendieran lo que sucedía. Esos profetas gritaban el mensaje de Dios para que todos lo oyeran. Los imagino con un antiguo altavoz. ¡Atención! ¡Atención, todo el mundo! ¡Soy su profeta local! ¡Dios tiene un mensaje para ustedes! ¡Por favor, escuchen! El capítulo 15 de la historia nos cuenta varios encuentros dinámicos que los profetas de Dios tuvieron con los reyes de Israel y las personas como la historia de Elías, que se enfrentó contra el rey Acap y la malvada reina Jezabel, la antigua Cruella de Bil, y los 450 profetas del Dios pagano Baal. Pero yo quiero concentrarme en una de las historias, la historia de Oseas. Dios levantó a Oseas como profeta. Él es un profeta durante el reinado de Jeroboán II. Los tiempos son prósperos para Israel, así que casi puedes ver lo que se avecina. Los mensajes de corrección con frecuencia caen en oídos sordos durante los tiempos de prosperidad. En general, durante los tiempos de recesión y depresión, estamos más dispuestos a escuchar. Pero Dios no solo le da a Oseas palabras de verdad para que las hable a esa nación del norte. Utiliza la vida de Oseas como un mensaje. Los primeros tres capítulos contienen la historia personal de Oseas. Dios le pide que haga la cosa más inusual. Le pide que se case con una prostituta. Escuchaste bien, una prostituta. Así que él lo hace. Su nombre es Gomer. Después que se casan, ella continúa con su prostitución y su vida promiscua, dejando a Oseas por periodos largos de tiempo. Ella cree que la mantienen sus amantes con el pago por sus favores. Pero lo que ella no sabe es que Oseas sigue manteniéndola, porque Dios le dijo que lo hiciera. Después que pasa un tiempo, Dios visita a Oseas y le pide que vaya con Gomer y le demuestre su amor. Esta es una petición enorme. La historia nos dice que él va y paga su tarifa. Tal vez se la dio a un proxeneta hebreo. Ella entra al cuarto y ¿a quién se encuentra? A su esposo. Oseas, el profeta de Dios. Oseas la invita a volver a casa. Esta relación refleja la relación de Dios con Israel. Dios y Israel tenían un pacto, una relación. Israel es infiel a Dios al servir y adorar a otros dioses. Por años, Dios los ha bendecido y mantenido, aunque Israel fue infiel y no se daba cuenta que Dios la bendecía. Dios visita a Israel y le dice, Todavía te amo. Vuelve a casa. El mensaje a través de la vida de Oseas está en los capítulos del 1 al 3. Luego, las palabras que Dios le da a Oseas, para que las transmita a las personas, se encuentran en los capítulos del 4 al 14. Una muestra del mensaje de Oseas está contenida en la historia. Escucha el paralelo con la vida de Oseas. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Oseas 4, 1, 2 No les permiten sus malas obras volverse a su Dios. Su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor. Oseas 5, 4 Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recibenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Oseas 14, 1, 2 Pero no escucharon. De hecho, el único profeta exitoso del reino del norte fue Jonás. Él no le entregó un mensaje a los israelitas, sino a la nación pagana de los asirios, a la ciudad de Nínive. Cuando escuchan su mensaje, caen sobre su rostro, se arrepienten y comienzan a adorar a Dios. Dios experimenta en un reavivamiento. ¿No es irónico? Sabes, Dios sigue hablando hoy. Está llamando. La cuestión es si vamos a contestar a su llamado y escuchar o lo mandamos al buzón de voz. Dios nos ha dado su palabra. Nos ha dado su santo espíritu que nos habla, que nos confirma, nos convence, nos conforta. E ilumina la palabra de Dios para que podamos ver cómo se aplica a nosotros. Nos ha dado los unos a los otros para que hablemos el mensaje de Dios a través de palabras, pero sobre todo a través de nuestras vidas y nuestros ejemplos, como los oseas de la vida moderna. ¿Qué intenta decirte Dios? Tal vez te está diciendo que hagas algo. Tal vez te está diciendo que dejes de hacer algo. Tal vez te pide que vayas a algún lado. O tal vez que no vayas a donde piensas. Tal vez te pide que comiences alguna cosa o te unas. Tal vez te está pidiendo que llames a alguien. O tal vez solo te llama para decirte que cree en ti y que te ama. Si el teléfono sonara ahora mismo y fuera Dios llamándote, ¿qué quisieras que le dijera? ¿Me harías la señal universal de no estoy aquí? ¿O contestarías para ver lo que Él quiere decirte?